Bienvenidos al canal Bordados Viviana. En el video de hoy les comparto este diseño de la tetera papaya ya terminado. Y pues vamos a comenzar, les voy a estar mencionando el nombre de cada uno de los videos donde encuentran las diferentes puntadas. Y primeramente nos vamos con el cuerpo de la tetera. Esta puntada encuentran como hacerla en el video que se llama Bordado Fantasía Tetera Pavorreal. Ahí en ese mismo video unos pasos se los muestro en este diseño. El asa, utilicé la misma puntada de la tetera rosa. El video lo encuentran como Bordado Fantasía Boquilla y Asa Tetera Rosa. Ahí le adelantan al minuto donde se ve que estoy bordando el asa. Y esa es la misma puntada que estuve utilizando. La boquilla la encuentran en el video que se llama Bordado Fantasía Boquilla Tetera Piña. Creo que también algún paso se los muestro en esta tetera. La papaya, que me encantó muchísimo como quedó, estuve utilizando en la hoja y aquí petatillo uno por uno en hebra sencilla. Lo hice bien cerradito. Aquí también en la tecata de la papaya utilicé la misma puntada que el cuerpo de la tetera. En las semillitas le hice unos nudos franceses en hebra sencilla, nada más de una vuelta y así es como me quedó el nudo. Quedó pequeñito y me encantó como quedó. Está todo delineado en punto atrás. En las florecitas, las hojas, utilicé la misma puntada de bordado Fantasía Hoja número 12. Se trabaja así la puntada por la parte de atrás. Queda así, vean. Queda así. Si no quieren que quede tantos hilos por la parte de atrás, pero que por el frente sea más o menos este mismo resultado. En el video de bordado Fantasía Girasol número 3, ahí les comparto esa puntada que por acá tiene el mismo resultado, pero por la parte de atrás se ven menos los hilos. Las florecitas, las estuve bordando como en el video que se llama bordado Fantasía Flores Pequeñas. Unas flores que bordé de un diseño de un budito. Es la misma puntada, puntada de ojal. Nada más que en el centro, en vez de aplicarle cuentas, le hice también unos nudos francés. Aquí creo que juega igual en obra sencilla, pero di dos vueltas. Por eso se ven, dos o tres vueltas, por eso se ven más tupiditos que estos. Estas fueron las puntadas que estuve utilizando. Y así es como quedó por la parte de atrás de la servilleta. Ahora, traté de trabajar sin hacer tanto nudito a la hora de fijar la hebra. Y pues a la hora de rematar, pues traté allí de esconder el nudito. Ya le di una planchadita. Y pues así es como quedó por la parte de atrás. Quiero armar un mantel de diseños de teteras. Entonces, este va a ser uno de los diseños que voy a utilizar para ese mantel. Por eso es que aún no tiene la orilla hecha. Ya quería hacérsela para que esta fuera la primera servilleta terminada. Y a partir de esta, unir las siguientes. Pero lo que quiero hacer es tener por lo menos unas cuatro teteras terminadas. Y ya poder hacer la unión del mantel. Y de ahí, pues seguir uniendo las servilletas que yo quiera. Dependiendo la medida del mantel que quiera yo formar. Voy a ver cuántas teteras tengo terminadas. Teteras frutas. Creo que tengo nada más la tetera piña. Tengo alguna otra empezada. Me voy a poner a terminar esas que tengo empezadas. Y voy a sacar las que tengo en blanco. Para ver cómo es que quiero armar ese mantel. Y ir preparando todo. Si ustedes se quieren unir junto conmigo a hacer ese mantel de servilletas. En los próximos días les voy a traer un videíto. Dándoles las explicaciones, las instrucciones de cómo yo lo voy a hacer. Y recuerden que ustedes lo van a poder hacer con cualquier servilleta. Cualquier diseño. Diseños que tengan en casa. Puede que ya estén bordados. Y ahora los van a poder utilizar para armar este mantel. Espero que les haya gustado cómo quedó el diseño terminado. La verdad es que a mí me encantó muchísimo. Ya desde hace días la tengo terminada la servilleta. Pero no había podido venir a grabarles. Estoy muy contenta. Porque retomé el bordado fantasía. Todo este tiempo que ustedes no han visto videos aquí de bordado fantasía en el canal. Todo ese tiempo había estado yo sin bordar. Bordaba pues pero muy poquitito. Ya ahora quiero retomar el bordado fantasía. Quiero terminar servilletas que se quedaron a medias del año pasado. Servilletas de proyectos. Vamos a seguir con los proyectos. Una disculpa por no estar tan activa todo este tiempo. Pero pues no me sentía tan bien para poder estar aquí. Ahora ya le voy a echar ganitas. Y pues a seguir bordando y a seguir haciendo esto que tanto nos encanta. Ya estamos a más de mitad del año 2021. Y aún podemos hacer muchas cositas. Así que pues nos estaremos viendo en próximos videos. Cualquier duda o sugerencia que tengan me la pueden dejar en los comentarios. Recuerden que en la descripción les voy a dejar los enlaces a cada uno de los videos que les estuve mencionando. Los invito a que se suscriban también a mis otros dos canales. En la descripción les dejo los enlaces. Pues nos estaremos viendo en próximos videos. Aquí los espero. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!